Estamos fiscalizando a partir del día de hoy 100 empresas que tienen aproximadamente un nivel de ingresos por encima de los 100 millones de pesos anuales, son empresas de un porte importante donde hemos detectado a través de la explotación de diversas bases de datos inconsistencias las cuales estaremos verificando, estamos destinando aproximadamente unos 60 inspectores los cuales a lo largo de más de un mes estarán fiscalizando estas 100 empresas en diversas tandas estas empresas están ubicadas a lo largo y ancho de todo el territorio del país estaremos concurriendo a verificar el cumplimiento del IRAE agropecuario pero también en situaciones como son los remates rurales estaremos concurriendo a los propios predios de las estancias también estaremos chequeando lo que tiene que ver con el correcto pago de impuestos en los servicios de parcería, por ejemplo, de pastoreo Por otra parte, la DGI firmó un acuerdo de intercambio de información con el Instituto Nacional de Colonización que permitirá el acceso a la base de datos de la compraventa de inmuebles rurales